¡Hola a todos! Hoy es un día muy especial. Voy a mostrar todos los cubos de mi colección en un solo vídeo. ¡Todos! ¡Empezamos! Tenemos en primer lugar unos cuantos cubos desordenados. Siempre me gusta tener cubos desechos. Coges uno, lo resuelves, pones aquí otro... Bueno, te entretienes así. Sobre todo antes de dormir suelo resolver bastantes cubos. Aquí veis un mix-up plus desordenado. ¿Esto qué es? Esto es basura máxima. Es un caos absoluto. Pero bueno, vamos a ver la estantería, ¿no? Que es lo importante. Estoy llevando aquí la cámara en el trípode, volando. Espero que no os mareéis en este viaje psicodélico. Aquí tenemos la familia dodecaedro, ¿no? El petamings, un cubo decadente muy grande, muy caro y al final es hasta incluso aburrido, ¿no? Porque es todo el rato hacer lo mismo. Master Kilominx, Gigaminx, el helicóptero de caedro, una carita feliz, Pyraminx Crystal... Bueno, este estante me gusta mucho. Pero tenemos que subir. Las esferas Twist Ball. Estas también me encantan. Crazy Pill, 4-4-6. 12 caedro con engranajes, el Venus... Y aquí voy a alejarme un poco. Bueno, una manzanita ahí muy simpática para que podáis ver aquí unos cuantos cubos 3x3 para hacer Speedcube. Hasta aquí ya no me caben más, ¿vale? A ver, casi todos estos cubos son para hacer Speedcube. Veis, hay un Fangshi, un Lingang, un Moju, un Dayan Shanchi... Ese pobre marginado amarillo que se va a caer... A ver, es que es muy difícil decidirse, ¿no? Son todos muy buenos, pero bueno... Quedan bonitos, ¿no? Quedan así como una especie de pared de cubos de Rubik. Seguimos subiendo. Aquí tengo unos cuantos cuboides. Por ejemplo, el 3-3-5 verde y negro que había hecho de Q4U. El Roadblock 3-3-5, 3-3-6, 3-3-7... 5-5-3 de Trifun. Esta esfera que se va a caer, por cierto, necesita un soporte. El Ghost Cube, impresionante. Un 2x2 corazón hecho con impresoras 3D. Y una tortuguita también con impresoras 3D, un regalo de mi hermana. 7-7-3 de Trifun, Cubo L, 3-4-5, 2-2-4... Bueno, unos cuantos cuboides, vale, ya los estáis viendo. Me gusta mucho este estante, pero seguimos subiendo. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, una colección de Trifun impresionante. El 1x1 este, que me dio de regalo, está hecho con un bloque, va, es un bloque de resina epoxi. Pyramorphics, Mastermorphics, Megamorphics y Ultramorphics. Por ahí, en la parte trasera, un 10x10, impresionante. 9x9, 8x8, un V-Cube 4, Weissu, Aosu... Aquí unos cuantos cubos 2x2 para hacer Speedcube. 2, 4, 6, 8, 9... Allí, al fondo, un Fancy muy grande, un cubo rojo 2x2, que está pasando aquí. Pero, vamos a continuar. Tenemos, quieto, no te muevas tanto, los típicos cubos estos 335, 337, que son cubos pegados en versión Mirror. Spyro, ese juego, bueno, hace unos años jugué muchísimas horas a este juego, muchísimas. El Mirror, el 11x11, a ver, hoy en día me lo hubiese comprado con el fondo blanco. Este fondo medio verde, asqueroso, al final me molesta un poco, porque el contraste, ya sabéis, me lo hubiese comprado blanco sin duda alguna. Por aquí, veis un amarillo, o sea, un amarillo, un cubo 3x3, escala de amarillos, el V-Cube 3, un cilindro 5x5, mi primera y última modificación, unos cuantos cubos crazy por ahí, el 3x3 mix-up firmado por Oscar, una esfera Megaminx de tres colores, el Professor Pyraminx, uno de mis primeros cubos, me encanta, un cerebro, el Ghost Cube plateado, ¿vale? Y ahí al fondo, cubos mix-up y mix-up plus. El otro mix-up plus que falta ahí es el que enseñé al principio, vale, el que está desordenado. Vamos a bajar, y ya nos estamos acercando a cubos marginales, aunque da, pero nos estamos acercando. Esfera Master Ball USA, esferas Dream Ball, Megaminx, Diane Stickerless, un anillo corazón, de papel, porque me gusta, el Rubik's Void, muy bueno, la verdad, y ahí pues un Square One, Square Dos, el Diane Bermuda, bueno, un estante un poco raro este, que tenemos por aquí. Luego enseño todos de golpe, ¿vale? Para que se vean juntos. Un Scoop, dodecaedro, un Megaminx esférico de dos colores, ese 3x3 que está encima del prisma hexagonal, en teoría, si lo resuelves te relajas porque las esferas relajan la mano, yo qué sé, pero no sé yo. El Vulcano, un Pyraminx con relieve, uno de mis primeros cubos, no sé, lo debí comprar cuando tenía 5 cubos o así, o sea que me gusta mucho. Un 3x3 enorme, el dodecaedro cúbico este, hexaminx, muy bueno. Seguimos. Las esferas de Disney las tengo un poco marginadas, estoy siendo un poco cruel. Un Teraminx de Q4U que no me gusta nada, vale, yo me lo quería comprar de MC8 pero me había confundido, también es de los primeros cubos que compré. Ahí veis, por ejemplo, este diamante extraño, un huevo, un Yuan Bao, bueno, cubos raros. Y en este último estante, vamos a ver este primero, todo, en este último estante tengo cubos que no me gustan mucho. Este Toothmings, el Snake, bueno, la ranita esta sí que me gusta, no sé qué hace aquí. Bueno, y la esfera esta también me gusta. Llaveros, GR Pyraminx y unos cuantos cubos, a ver que no se ve muy bien, unos cuantos cubos 2x2, digo 3x3 que no me gustan mucho. El de las Monster High, vale, le llama bastante la atención a la gente este cubo, sorprendente. Pero tenemos más, vamos a despegar, vamos a ver, vamos a volar por aquí, nos apartamos y vamos a atravesar una pared. A ver, todavía estoy organizándolos, vale, no sé muy bien cómo ponerlos, porque los puedes poner, yo qué sé, por engranajes, dodecaedros, no sé, hay muchas clasificaciones. Ah, por cierto, aquí tengo un Squirtle con una cinta en la cabeza, una casita, un 6x6 V Cube curvado que no sé por qué acabó allí al fondo, una esfera malusenco. Aquí un 4x4 de Lego teledirigido, impresionante este coche, impresionante. Y aquí papel, porque, vamos a ver, me gusta hacer figuras de papel, es necesario. Pero subimos. Modificaciones del cubo 3x3, unas cuantas, vale, no sé, dodecaedro, octaedro, dipirámide hexagonal, hay un octaedro con engranajes, el de octipoid, el skew romboedro, el skew aplastado, la estrellita, la manzana. Seguimos subiendo. Crazy Peel, transportada en un camioncito, el Oscar Treasure Chest al fondo, el Snow Mystery, The Very Puzzle, 7x7 V Cube, Lang Lang, el Titanic, en dos dimensiones. Haré un vídeo con cubos de este estilo, vale, en dos dimensiones, porque tengo varios en camino y yo creo que puede ser interesante. Este coche que sacaron este año de Lego, muy bueno, vale, muy muy bueno, es un diseño excelente. Seguimos subiendo. ¿Qué tenemos por aquí? El V Cube 8, a ver, está bien, pero yo prefiero el Senso, es un poco blando. Una florecilla. El V Cube 3, con patrones, tengo que mandar unas fotos, vale, para que te hagan un cubo personalizado en V Cube. 4x4 Crazy, 1, 2 y 3, este cajón no sé lo que tiene, tiene un poco así, un combinado especial, ¿no? Unos cuantos cubos 3x3, un conejo ahí arriba, no sé qué hace. Diane Sanchimini, V Cube Illusion, bueno, más o menos sería así. Tenemos el Void Tooth Minx, The Very Puzzle, este sí que es impresionante, lo resolví solo una vez creo, pero ya me llegó la emoción, muy bueno. Un avioncillo, bueno, esta grúa de Lego, bueno, estas cosas. Ahí también hay una lanzadera de Lego, tiene muchísimos años, uno de los primeros productos de Lego que tuve, excelente, pero bueno, tenemos Darth Maul. Increíble este cubo. Una esfera Twist Ball allí al fondo, marginada, y una esfera Mega Minx Ball que se va a caer al suelo, por supuesto, de 3, perdón, de 6 colores, y ya está, ¿eh? Esto es lo que hay. Aquí los podemos ver todos acumulados, y si no recuerdo mal, creo que eran 400 más o menos. Me he subido a una silla para ver un poquito todos en general, ¿no? Que siempre es interesante. Ahí veis estas dos estanterías. Al final, así tampoco parecen tantos, ¿eh? Todavía podemos comprar muchos más. El objetivo, yo que sé, llegar a... ¿a qué? ¿A 5.000? ¿Por qué no? Hay que pensar a lo grande. Hay los que estoy resolviendo, le damos una última pasada, vamos a ver, estantería... Esa televisión es un poco antigua, ¿vale? Hay que comprar una nueva, menos gastar en cubos, ¿no? Y hay que comprar televisiones. Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El concepto. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en otro.